Hola, bienvenidos a informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La semana pasada no pudo tratarse el nuevo plan de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Esto se debió a una falta de quórum en la Cámara de Diputados de la Nación. Debido a ello, el gobierno convocó a una sesión extraordinaria para enero de 2023. De esta forma se buscará la tan esperada sanción de la nueva moratoria para jubilarse sin 30 años de aportes. La moratoria de ANSES fue lanzada por Cristina Fernández, dando la posibilidad a hombres y mujeres de jubilarse sin aportes. Con el correr del tiempo, este régimen se fue prorrogando pero solo para mujeres. Paralelamente, se creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor, la cual otorga un 80% de la jubilación mínima. Dicha prestación también permite que se cobren asignaciones familiares y se tenga la cobertura de PAMI. Se esperaba que antes del vencimiento de la última prórroga al mencionado régimen, entre en vigencia la nueva moratoria. Sin embargo, esto no ocurrió porque no se ha reunido el quórum mínimo necesario para su tratamiento. El 31 de diciembre de 2022 venció el plazo para que mujeres de 60 a 64 años puedan jubilarse. Dicho régimen les permite reconocer aportes no ingresados desde que cumplieron los 18 años hasta diciembre de 2003, con lo cual es necesario contar con aportes para acceder al beneficio previsional. El proyecto de plan de pago de deuda previsional propone crear dos moratorias con 120 cuotas. Una será para aquellos que cumplieron la edad y no reúnen los 30 años. La otra apuntará a personas que están a 10 años de cumplir la edad y desean regularizar los años no ingresados. Este beneficio será tanto para mujeres como para hombres. Aparte, permitirá que quienes cobran la pensión universal para el adulto mayor pasen a recibir un haber mínimo.